Bueno, vamos a la segunda competencia del día. El equipo amarillo listo y preparados para vencer o tratar de vencer el tiempo que dejó el equipo Escarlata. El equipo Escarlata dejó 15 minutos con 10 segundos. Si no me equivoco, estaba el cronómetro en pantalla. Así, 15 con 10. Arranca, gracias. Tarzán por eso, por darme el espacio. Arranca, 7 campanadas, 15 con 10. Es el tiempo a vencer. En 3, 2, 1, calle 7. 15 minutos con 10 segundos. Parece y suena bastante tiempo, pero mientras estás en la parte alta de estos cilindros, tratando de mantener el equilibrio y avanzar hasta lanzarte al pañuelo, ahí es donde se complica este tiempo. El equipo amarillo ahora con la oportunidad de avanzar de la mejor manera posible. Y Claudia Tapasco es quien tiene la responsabilidad en la parte alta. Uy, 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 dudaba por allá en dar el primer paso, pero lo tiene. Las bases, Dianita Fit, Brian. Vemos que también está por allá Chavo y Nixon. Tratando, bueno, con la ventaja, hay que decirlo, de haber analizado muy bien lo que hizo el equipo rojo en su pasada oportunidad. Ahora, ellos tienen la oportunidad de realizar la mejor estrategia y permitirle a sus competidoras que avancen de buena manera en la parte alta de este recorrido. Me parece que es Marlene quien tiene la oportunidad también por parte del equipo amarillo de hacer el recorrido aéreo. Mientras que Tapasco avanza hacia el primer pañuelo. ¿Será que tienen el tiempo suficiente para lograrlo? ¿Será? Hasta el momento, el tiempo transcurre y recordemos que son siete las campanadas que tienen que lograr y ya se han consumido o le quedan 13 minutos con 35 segundos. Un minuto y medio ha transcurrido ya de la competencia. ¿Sí, Marco? Sí. Bueno, la primera vuelta Marlene hizo un minuto y medio, Romari, perdón. Por lo que le duró hacer la primera vuelta. Exacto. Entonces, eso le puede dar a usted una idea de cómo puede ser el recorrido del equipo amarillo en esta oportunidad. Y el contenido del reloj lo indica. Ahora le quedan exactamente unos 13 minutos al equipo amarillo para lograr las siete campanadas y todavía no tiene ninguna. Luego ya de dos minutos con diez. Avanza Tapasco. Y esto de poco a poco se va complicando aún más porque apenas inicia el deterioro y el cansancio de las bases. Tapasco, ¿qué lo piensa? Se va a lanzar. Parece que sí. Va a arriesgar. Los rojos le dicen que no. Que no lo intenten de esa manera, pero sí. Tapasco. Perríen los rojos, son malos. Allá abajo le decían que no lo hiciera, sí. Campanada. Y sale entonces Marlene con la oportunidad por parte del equipo amarillo. ¿Qué pasó? Se queja el equipo rojo. Daniel, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que cayó el cilindro. Y por acá no le gustó esto al equipo Escarlata por acá. Y bueno, rápidamente por acá viene Marlene avanzando en el circuito. Vamos a ver. Se le está... Mira. Normalmente, Marco, usted recuerda que las competencias eran así en la primera y segunda temporada, tercera, cuarta, donde primero iba un equipo y luego iba el otro. Normalmente pasaba de que los competidores que iban en segundo lugar tenían mucha ventaja. Y era casi, casi que obvio que ganaba el que iba en segundo lugar. Pero bueno, por acá la competencia va a estar complicada, Marco. Así es, Daniel. Ahora Marlene es quien tiene la oportunidad. Once minutos y medio le queda al equipo amarillo. Son siete campanadas. Dianita Fit es la que por parte de las mujeres del equipo amarillo tiene la responsabilidad de ayudar a las bases. Brian, el chamo y Nixon, su capitán. Allá va Marlene. La competencia todavía podría ser para cualquiera de los dos equipos, como bien lo mencionaba Daniel. Porque acá, usualmente el equipo que va de segundo tiene algo de ventaja porque sabe los errores que cometió el equipo contrario para poder enmendarlos y tener quizás una mejor pasada. Pero acá la competencia está igual de complicada para el equipo amarillo. Me parece que Marlene avanza dando pasos más largos y eso le favorece al equipo amarillo. Diez minutos con treinta y dos segundos se le queda en el conteo del reloj. Se acerca Marlene. Allá va. Toma el pañuelo sin problemas. Ahí mismo la mamacita. No arriesga, Marco. No arriesga. Pero hay que decirlo, me parece que dio una pasada bastante rápida. Ahora está Pasco. ¿Quién tiene la oportunidad? Vamos a ver cómo lo realiza. Tomemos en cuenta también y recordemos que Rosemary en su oportunidad tuvo varias caídas en una pasada. Y esto también complicó mucho el desenvolvimiento del equipo Escarlata que está pendiente de lo que ocurre en el paso del equipo amarillo. Hasta el momento de competencia, el equipo rojo se llevó la primera del día. Se llevó con ella los 100 puntos de la primera competencia. Ahora ambos equipos están luchando para tratar de llevar sus 200 puntos en este segundo enfrentamiento de la tarde. El equipo amarillo me parece que ha hecho ajustes importantes y vemos quizás un ritmo un poco más fluido cuando quedan 9 minutos y medio del enfrentamiento y ya tienen dos. La mirada atenta por parte del equipo rojo. El esfuerzo por parte de las bases del equipo amarillo. Y Claudia Tapasco tratando de mantenerse en la altura con el equilibrio. Ahí ya van. Son dos las campanadas que tienen en este momento. Tensión total, concentración y fuerza de piernas por parte de Tapasco. Dos campanadas para el equipo amarillo. Ocho minutos con 46 segundos quedan en el contador del reloj. Podría ser tiempo suficiente. Y finalmente tomamos en cuenta que tenían 15 minutos para realizar esta competencia con 10 segundos para realizar estas siete campanadas. Y están llegando a la mitad del recorrido quizás con el tiempo suficiente para terminar o cerrar de buena manera esta segunda fase. Claudia Tapasco se arriesga, se lanza, toma el pañuelo. De buena manera. Y usted se imagina, Daniel, que alguno de ellos se lance y no agarre el pañuelo. Va a ser complicado, Marco, porque tendría que volver al inicio. Y ahí sí que perdería muchísimo tiempo por acá. La competencia, el equipo de Carlota la ve desde abajo y dice, bueno, sí le va a dar tiempo. Hay otros competidores que dicen, no, va muy lento. ¿Usted en casa qué piensa? Va muy lento, va rápido. No lo sé, yo la verdad no lo tengo tan claro por acá. Porque han dado tres campanadas y restan menos de siete minutos y medio por acá de la competencia. Viene Marlene. Da su primer paso dentro de los cilindros avanzando. Lo mencionaba el Lobo hace un momento, que después que haces la tercera vuelta empiezas a sudar muchísimo. Y el desgaste físico es grande y no tienes prácticamente trip. Cómo agarrar estos cilindros y se complica muchísimo. Tienes que abrazarlo muy, pero muy fuerte y se empieza a volver complicada. De hecho, aquí ya estamos en la mitad de la competencia. Tres vueltas y medias. Hay que ver de aquí para adelante cómo se comporte el estado físico de los competidores. Si están preparados, listos para seguir la recta final. Porque claro, las chicas en la parte de arriba también pueden caer. Si las bases no sostienen muy bien los cilindros y lo mueven y empiezan a temblar. Así que las bases juegan un papel fundamental como lo mencionábamos antes. Marlene, quería arriesgar, pero me parece que está muy lejos. Vamos a ver. Un pasito más para Marlene. De aquí en adelante Marlene va a arriesgar. Vamos a verlo. ¿Saltará Marlene? Dice que no. Le pide cuerda al equipo de jueces. A ver, Marlene, quiere dar un paso más seguro. Atenta Marlene. Se lanza por acá. Toma el pañuelo. La mirada atenta de su hermana. Avanzando. Seis minutos con diez segundos lo que le resta para dar tres campanadas. Si usted hace las matemáticas, usted puede saber más o menos por dónde va esto. Preocupado el equipo amarillo en la parte de abajo también, viendo a ver qué pasa. Ahí está Marlene. Perdón, la competidora Claudia Tapasco en la parte superior. Yo no sabría si arriesgar aquí o ir a este ritmo. Porque a veces arriesgarle. Pasó el equipo a Escarlata. Por querer arriesgar dentro de la competencia, cometió errores que le costaron muchísimo. Claudia en la parte superior de los cilindros. Vamos a ver qué tal le va a la competidora. La internacional Claudia Tapasco. Ahí está, avanzando. El tiempo el peor enemigo en este momento, Marco. Daniel, yo quiero aprovechar para mandar unos saluditos. Sí, está de cumpleaños la princesita, como le dicen. Sí, Eisebi Arreal Kirchman, cumpliendo cuatro añitos. Felicidades para ti. Y también un saludo muy especial para Yamilet Graham, que está muy pendiente de Calle 7, Panamá. Y para Negro, está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Negro también. Hasta Torrijos Carter. Y saludos a la señora Shin. Sí. María Eloisa Caballero, cumple 78 años. Yo quiero llegar allá. Fanática de Calle 7 también. Saludos. Y Belis de León también. Saludos por su cumpleaños de parte también de su papá. Acá, otra campanada más para el equipo amarillo. Y el tiempo empieza a agotarse. Cuatro minutos con diez segundos de competencia. Faltan todavía dos campanadas. Será que lo logran en cuatro minutos? Allá va Marlene. Avanzando. Serían dos minutos aproximadamente por pasada. Ahí está la mamacita. Se prepara. Dando instrucciones a sus compañeros para que le ayuden a dar una pasada efectiva y rápida. Allá va Brian junto al chambo, colocando el cilindro. Momento de tensión total. Pasos largos es lo que está logrando Marlene. Y hay que decir lo importante también, que no han caído, no han tenido esa dificultad. La mirada atenta de su hermana. Ya son cinco las campanadas que ha logrado el equipo amarillo y faltan tres minutos y medio. Marlene avanzando. ¿Será que lo logran? Uy, 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 y arriesgando hay que decirlo. Quiero decirte algo. Dígame. En este momento, señor Marco, le quedan tres minutos con... Tres minutos, señor Marco, exacto en este momento. Tres minutos exactos para terminar esta vuelta y dar la última campanada a Marco. Y ahí están los competidores del equipo rojo. Están tratando de desconcentrar también, jugar la psicología del equipo amarillo, que está enfocado, tratando de avanzar de buena manera Marlene. Un paso más. Uy, 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 y se lanza. Toma el pañuelo. Se va a desamarrar y dar la campanada. Quedan dos minutos, 26 segundos. Allá va Tapasco. ¿Será que lo logran? El momento de la tensión está pronto a llegar. Primer paso para Tapasco. Uy, 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 uy. Tiembla todo. Acá los postitos son más cortos, Daniel. ¿Qué pasó, Ross? Agarró de la soga. No se puede agarrar. ¿Cuándo se agarró, Rosmar? ¿Y cuándo se agarró? No ponga palabras que no son. ¿Ustedes bien? No se agarró y ¡pum! No, 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 no. ¿Qué? Nadie se está metiendo cuando ustedes propicieron. Nadie. ¡Guau! Los amarillos nunca se metieron con los rojos. Ahora, si es de agarrar soga, Paola siempre se sostuvo con la soga. Ahí está Edikelli. Tiene un carácter Edikelli. Usted la ve así pequeñita. Tiene un carácter Edikelli. Señoras y señores, minuto 30. Vamos a entrar pronto en el último minuto de la competencia, Marco. Marco, se pone candela esto. Parecía que el equipo amarillo tenía tiempo de sobra, pero no lo sé. Lo importante es que no se cometa ningún tipo de error por parte del equipo de la fiebre, porque un error, ahí sí sería fatal, Marco. Señoras y señores, le queda un minuto al equipo amarillo. Último minuto de la competencia. Tapasco con la responsabilidad, al igual que Nixon, Dianita Fitt, El Chamo y Brian. Un par de movimientos y aquí lo importante y lo que va a hacer la diferencia es... ¡No! ¡Nadie, te lo dije! ¡No cometer el rubro y quedan 30 segundos! ¡Marco! ¡En la puerta del horno se les quema el pan! ¿Por qué arriesgar, Marco? ¡Qué manera! ¿Por qué arriesgar el alzate? Lo tenían de su lado, sí. No tienes que arriesgar, no. Esto termina en 3, 2, 1, tiempo y el equipo ganador de los 200 puntos es el equipo rojo. ¡Quiero ver la repetición! ¡Vamos a ver acá! ¡No había necesidad de lanzarse! ¡No lo había! ¡Porque tienes mucho tiempo! ¡Solamente tienes que tomar el pañuelo! Y Claudia toma las dos puntas y obviamente el pañuelo no va a salir. Solamente tienes que tomar un cabo del pañuelo, esto es básico. Lo que no entiendo todavía es por qué lanzarte. Había tiempo, tal vez no de sobra, había tiempo para dar un pasito más, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias!